¡Ay, qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué relax! ¡Qué impresionante! Bueno, amigos, no os canséis, que hay un espectáculo estupendo. Comprenderéis que hay que tener todos los trabajos de Juan porque son... A cuál más vario y a cuál más hermoso y a cuál más bello, artistas del tamaño de Roberta Flack quieren sus producciones y yo lo que quiero es que nosotros, a nuestros artistas, les demos cada vez más su sitio. Y en este caso, y me congratulo enormemente de ello por vuestro buen gusto, en el último disco habéis dicho que sí unánimemente. Pero hay muchos que no saben lo que es una joya discográfica hasta que no tengan este hermosísimo LP. Tan distinto suena Andino. De repente, ¿cómo se llega a estos discos tan hermosos? Bueno, con el corazón y con las ganas. Y sobre todo con el empujón de la gente. Porque los... Gracias. Una vida muy larga dedicada a la música a veces te hace confundir. Te confunde los terrenos. Te crees que por hacer una canción ya puede ser un éxito. Y es mentira. La gente tiene una antena, una sensibilidad especial para saber cuando nos hemos matado o cuando hemos dado el callo. También una sensibilidad especial para decirnos, te has confundido, majo. Lo que pasa es que cuando hay cariño detrás y me habéis apoyado como lo habéis hecho hasta ahora, quiero superarme cada día. El más difícil todavía. Y espero conseguirlo. Gracias por ser como sois. Tenemos que estar orgullosos de tener personas con esta sensibilidad y que nos dedican tanto de su amor y de su tiempo. Y esta es la prueba. ¡Juan Pardo! Unos atacan la vida, Otros se dejan llevar Hay quien desespera llamada Y otros llaman sin cesar No hay vencedor sin vencido Pero eso no es lo peor Lo que molesta es que todos Quieran tener la razón La razón Y hay que barajar con la vida la suerte Atreverse a barajar con la vida la muerte Y salir a caminar caminando el camino de un fango Porque hay que llegar al final de la vida Sabiendo a dónde vas por la puerta elegida Y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando Y es que hay que llegar al final de la vida Sabiendo a dónde vas por la puerta elegida Y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando Unos buscando peleas Otros tranquilidad Tantos corriendo caminos Y otros aprendiendo a andar Y cuando están malheridos Luchan y luchan sin más Llenan de sangre el camino Salpicando a los demás Y hay que barajar con la vida la suerte Atreverse a barajar con la vida la muerte Y salir a caminar caminando el camino de un fango Porque hay que llegar al final de la vida Sabiendo a dónde vas por la puerta elegida Y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando Y es que hay que llegar al final de la vida Sabiendo a dónde vas por la puerta elegida Y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando Y hay que barajar con la vida la suerte Y hay que barajar con la vida la suerte Y aprenderse a barajar con la vida la muerte Y salir a caminar caminando el camino triunfando Porque hay que llegar al final de la vida Sabiendo a dónde vas por la puerta elegida Y saberla traspasar con la mente tranquila triunfando Y hay que barajar con la vida la suerte Y aprenderse a barajar con la vida la muerte Y salir a caminar caminando el camino triunfando Y salir a caminar caminando el camino triunfando Gracias Muchas gracias Ha sido a gusto no os canséis amigos porque tenemos una noche estupenda José Luis en su Entre Amigos ha preparado una serie de figuras que os van a hacer la noche sensacional no os vayáis porque vuelvo con otras canciones para que sigamos siendo amigos hasta ahora